Como parte de la inauguración de la nueva sucursal de Cotripar y el lanzamiento de la marca FEN en Paraguay, conversamos con el señor Fabio Dotto, director de marketing de FEN de Valtra para América del Sur, quien accedió a una nota con nuestro equipo para hablar sobre la unión de ambas empresas y lo que significa para la marca FEN ser parte del mercado agrícola de nuestro país. Este evento es un evento marquante en nuestra historia con la marca FEN en Sudamérica. Estamos empezando con Cotripar acá en Paraguay, iniciamos en Brasil, fue un primer paso, estamos dando segundo paso en Hispanoamérica y para nosotros es un honor estar acá con Cotripar como un gran parcero para el futuro. Empezamos en 2019 en Sudamérica, empezamos en Brasil y elegimos Paraguay por la similaridad que hay con Brasil. Paraguay está involucrado con tecnología, con producción, con productividad y con eficiencia. Entonces no hay duda que Paraguay es el mejor país para empezar después de Brasil. Cotripar es una empresa familiar, muy profesional, dedicada a los clientes con mucha eficiencia, con mucha calidad. Entonces nosotros decidimos cómo podemos alinear nosotros como FEN, que tenemos innovación, cualidad, con una empresa que también tiene los mismos valores. Entonces Cotripar es la empresa ideal para nosotros empezar acá en Paraguay. Nosotros estamos empezando acá con tractores de alta potencia, plantadoras y cosechadoras, pero con un pasar de tiempo, con certeza, vamos a ofrecer una solución en rangos de potencia más abajo, pero estamos empezando acá con alta eficiencia y alta capacidad de oferta de eficiencia y producción en campo. Este es el punto principal. FEN tiene un liderazgo en Europa y tenemos la número uno, somos la número uno en tractores en Europa. Entonces tenemos liderazgo. Y nosotros estamos prácticamente en todos los países del mundo con FEN. Y tenemos una posición muy diferente acá porque ofrecemos tractores, cosechadoras, plantadoras y pulverizadores también. Entonces acá en Sudamérica vamos a ofrecer un portafolio más completo. Yo quiero agradecer a usted por la oportunidad y decir FEN está en Paraguay para hacer una historia con usted que es nuestro cliente y nuestro parceiro.